¡Ey! ¿Qué pasó Rucraft22? Estamos aquí en un nuevo video en... ¡WARZONE! El día de hoy vamos a estar jugando Warzone en el nuevo mapa resurgimiento Que diga, en el mapa de renacimiento Este... ahorita el video anterior... bueno, no anterior Les había grabado un video, pero ese no lo subí Este... ahorita todavía lo estoy ahí empezando a editar Me dio un poco de hueva, pero este lo voy a subir primero y ahora sí ya después el otro Así que va a ser como si estuviera... pues... como si hubiera subido primero el otro, ¿verdad? Bueno, y sin nada más que decir... ¡A JUGAR! Bueno chicos, ya va a empezar la partida Y ahí voy yo en ese avión, ¿verdad? Y ahí voy yo, ahí voy yo bien guapo Pero ya va a empezar Ya vamos a ver dónde vamos a caer Bueno, ya sé en dónde, ¿verdad? Pero primero vamos a ver si no cayeron muchos enemigos Y pues, ahora sí ya A ver, vamos a ver si cae mucha gente Voy a caer acá otra vez, como siempre Espérenme, aquí nada más bajo el volumen Que está muy... recio Listo Ahora sí, ya vámonos, para allá Acabo creo que no se fueron mucha gente No, nomás se fueron como dos Ahí llegó, rapidote Sacar aquí, agarrar Acabo ya me sé aquí, ¿qué hay? Miren, no lo agarró chicos, no hombre Miren, aquí hay una dorada Mi armamento, miren chicos, las doradas Las doradas las conseguí cuando salió el multijugador gratis, chicos Lo bueno, pero estoy ahorrando ahorita para comprarlo, chicos Así que espero mucho apoyo Para poder lograrlo, ¿no? Comprarlo El multijugador, el modo campaña Para subirles videos de eso, ¿eh? También de los que ustedes quieran Acabo Todo se puede, chicos, ¿eh? Ya nada más vi que caía uno para allá Pero voy a aventar un lugar para allá Bueno Este, vamos a ver qué vamos a hacer Ahorita vamos a ir a buscar Un... ¿cómo se dice? Vamos a ver las paquetes de ventaja A ver qué compro Yo digo que el de siempre alerta Porque es el que más me gusta Tres mil quinientos pesos No es mucho Ni es tanto Ahorita voy a lootear Para buscar Dinero Ojalá que me salga un... ¿cómo se llama? Miren, aquí ya saquearon, chicos Óiganlos, óiganlos, óiganlos Írenlo, 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 írenlo Ya se metió para abajo, chicos Bueno, vamos a caer acá Vamos a subir acá Porque se me hace que acá hay uno Acá siempre campean Bueno, pues No se crean, no hay nada Vamos a ver Mirenlo, ahí hay uno Ya lo vieron, ya lo vieron ¿Quién me va a apoyar? Miren No le atiné ni una bala Chicos Vamos a darle cuerpo a cuerpo Yo digo que hace más bueno que antes Ay, Dios mío Dispare No hay nada El gas está avanzando Déjenme en placo Porque si no Yo antes pensaba, chicos Que para sacar las doradas Con que sacabas una Se la podía poner a toda, chicos Pero no, ok Debía de sacar Cada una de las doradas Vamos a aventar un dron mosquito Esto sí me sirve Para que mate a alguien Gíralo No, chicos, gira Es que no Hombre, chicos No, no, no Vamos a caer otra vez de ahí Acabó Ya vimos que ahí es un buen lugar Ahora sí me voy a concentrar Está quedamos de volada, chicos No se me agüite Está looteamos A ver qué hay Una escopeta No me sirve mucho Así que la voy a cambiar Por esta metralleta El dron mosquito No me ayuda a nada Tírenme ¿De dónde? Ah, no Ya, se me hace que ya es la última Ya sé dónde me voy a caer Donde mismo Pero ahora En mi armamento, chicos Ahora sí, ya Vamos Ah Rápido Ahí está Fuga Vamos a agarrar más de esta Chicos Aquí no hay estimulantes En estas partes Casi nunca se encuentra estimulante Porque es lo que yo necesito Ay, ¿en dónde hay Lo malo que no puedo lanzar un Un radar Porque no traigo Y ya me están apuntando Niños Írelo Írelo Ya se está reviviendo Compa No, hombre ¿Eso qué? No, que no se revivan Chicos Porque si no Vamos a recargarle Mi valida Ahí vi otro No, no se crean Mis instintos Vamos a agarrar de esta Esto sí a lo ocupo Miren, acá hay otro Está por la carretera Írelo Írelo Por ahí se movió algo ¿No lo vieron? Írelo Ah Hombre, niño ¿Por qué no se esconde, niño? Ya te vi, niño No te hagas, niño Ya corrió, niño Otra vez Írelo Ay, niño Es que casi me mataba Usted, niño Vamos a cerrarle Aquí no vamos en placa Miren, acá hay otro Acá arriba, chicos Óiganlo Está allá arriba Nomás que no lo veo Ahorita que venga el gas Se va a tener que bajar De a huevo No sé, es que por aquí andaba Por ahí me marcó en el mapa Puede estar ahí también Bueno, vamos a arriesgarnos El que no arriesga no gana Aquí nos sueltan un armamento Debemos de hacer un Easter egg Mírenlo Hola ¿Qué, chicos? ¡Hala! Tarjeta de plata Chicos, díganme para qué sirve eso Yo no sé Bueno, la primera vez que lo hago Uy, lo están allá arriba No, por ahí no Es que hay gas Ni modo Que no se oiga la puerta Porque si Bien, no Ya está allá, chicos Y no se puede subir Por aquí Ah, no, sí Cómo no Y no No se puede Ay, uy ¿De dónde? Miren, chicos El eclipse Miren Hola ¡Ah, Dios mío! ¿De dónde? Miren, mamá Miren, chicos Qué camperote, la neta A ver, vamos a ver Dónde vamos a caer ahora sí Porque Porque ya no hay tiendas Al menos allí O Acá Pues conozco más o menos aquí Chicos No conozco muy bien Porque siempre caigo allá Donde Pues en donde estaba ¿Verdad? En la isla En la zona Vamos a hackear Para que nos den dinero No, eso no me quiere Y debo de matar, chicos No Yo Que Para eso no sirvo Ay, el rival 9 Vamos El que no arriesga No gana Sirve que agarró Mi armamento Debo andar por aquí Cerca No, en los momentos Está bien, chicos Acá voy por él ¡Tira, no, chicos! Si era ese El que tenía que matar No Bueno, ahora sí Vamos a tener un armamento Tienes otra oportunidad No la desperdicies Está acá arriba En el techo De la fábrica ¡Adelante! Mentira, no, Dios mío Me van a ver Miren, aquí Están a bajar por allí Es que debo de ir por mi armamento ¿Por dónde iré? Que no conozco muy bien Factory aquí Pero pues aquí Se condenó Se da Poco a poquito Chicos No, miren Parece un laberinto Aquí, niños Mira nomás No La prisión Es prisión No es Factory No, miren Es que no encuentro Gira nomás La escalera Para bajar Una placa Esto sí la ocupo Mucho, mucho más tarde Oye, me tengo que salir De alto Gira, gira ¡Gira, gira, gira! Y ya saqué Feria ¿Me vio? No, sí me vio Chicos Bueno, bueno, bueno Es que apenas estaba calentando No calenté Pero ahora sí ya Siguiente ronda Ya inicio, chicos Ahora sí ya Lo bueno Miren, ahí voy yo otra vez No, hombre No, estoy bien chido Y vamos a sacarlo donde mismo Acá Acá o acá Yo diría acá, acá Acá también a veces salen el armamento Bueno, pues ahí Perdón Bueno, ya Ahí va el avión Lito Acá Y una vez Verán, niños Siren, acá van Como cuatro Y luego reviven Y yo ¿Qué fue así? Tiren, tiren, tiren Tiren Tira la striker No, con esto sí me agarro Niños La doble CP Tirenlo Ya subió Ya subió Ya subió el niño A ver si me sale la escalada Como en los clicklos Bueno, ahí no le hice Ah, sí me salió Chicos Sí me salió Yo pensaba que no iba a salir Pero sí No, qué pro, niños Así se juega Cual que andar campeando No, no, no Eso no, eso no Es rushar o nada Rushar o nada Ay, qué pro, chicos Pensaba que no me iba a salir Que me iba a matar Es compa El Snoop Dogg era Era el Snoop Dogg Bien, ya agarramos Mucho dinero Era en el armamento No Se levantaron este La máscara La máscara sí la ocupo Ay, déjenme la quito Porque no me veo bien Vamos a ir a la tienda HRM9 Y pues nada más Nada más agusté Ay, no Vamos a agarrar más dinero Y lo malo, chicos Es que no hay dinero Vamos a irnos otra vez acá Pero sin abrir la puerta Porque si no Voy a alertar a la gente A ver, ahora sí Debo checar Para qué sirve esto Hola Tarjeta de plata No se abre una puerta O algo A ver Vamos a entrar aquí Ahora sí No, es que Yo ocupo otra tarjeta Debo de ir a Factory No, es que No lo entiendo, chicos No lo entiendo Para qué sirve Voy a ver A ver bien Para qué sirve Y ahora sí Les voy a traer otro video O un TikTok El TikTok Lo voy a subir en YouTube O ya Está subiendo otro Los TikTok Los subo en YouTube Y pues Pues ahí para que los vean Les voy a dejar mi Canal Para que los vean Acá subí otro Míralo Míralo El Nook Dog Ay, el paracaídas No se abrió Correle, correle Antes de que vengan El Nook Dog Bien enojado Correle, correle, correle Emplácate, emplácate, emplácate Pensaba que me iba a matar Este es Nook Dog Voy a salir por atrás Dejen recargo Porque si no Creo que ahí viene el gas Vamos a ver Si no hay nadie Está libre Está libre A ver Ahora Está libre Está libre Viene la entrega de armamento Pero pues Para qué Viene el gas No, niño Vamos a irnos por la tirolesa Se me hace más fácil Por la tirolesa Que subir a pata Es que por qué No me Pongo mejor Mi mascarita de gas Es que Me quita más campo de visión Ahora me toca ser Una rata campera No, no hay nadie Es que yo no me agarro Así campeando, niños Vamos a emplacarnos Vamos a ver si está de pejado Y a 32 metros hay dos Y uno aquí derecho Vamos a ir por ese Lo tengo más fácil Ahora ya no marca Pues mejor vamos por este Que está acá Está por el armamento Mosquitos Desplegados Oilo Ya disparó Vamos a poner este aquí Para que entre Guardián aliado Activado Por acá andaba el otro 26 metros Está acá Mamá Entonces por qué No lo veo yo Está una de franco El compa Ah, está en la casa Está en la casa Míralo, míralo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Tírenlo Traí para revivirse Está lo bueno que lanzó uno Para subir Quedan 25 Muy buen trabajo Nomás 25 chicos Es todo Tira No Ahora si vamos por el armamento Por eso no lo agarro Y ahora si ya Ahora si ya lo voy a agarrar Y ahora si ya me voy a lootear La mano que está hasta allá arriba El compa me puede mirar Y trae francote El compa Ya ven que les dije Que chetilla rañiños Vamos a agarrar este Y fuga Los enemigos están cayendo En la zona Ya no traigo placas Y ya des Pegó un avión Ese compa Ay Dios mío Me asusté Y eso que yo soy rushero Niños Bueno pues eso yo digo Ay no Ay no No me hubiera disparado Mira ahí hay otro Se vieron para allá pasos Bueno Que ya tengo mi armamento Eh Uy 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 Viene de acá Mirenlo mirenlo Era el campero de allá Ay ya se me descargó el control No No chicos Correle Que gordo Ay Dios mío Casi me mato Ah Porque no se escucha nada Ya Ya Volvimos Volvimos Ah ¿Dónde están? Que lo malo es que no los veo Uy No lo veo Pero pues si suena Ya Ya se escuchó bien Ya Ya está todo bien Uy 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 No se crea No se escucha nada Jejeje Soldado enemigo El control ¿Sabe qué le pasó? Se buñe Empezó a abrir El engacho No creo que sobreví Uy 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 Está afuera Está afuera Mosquito Mosquito hostil desplegado Que no veo nada Menso pero era lo que no quería Escuchar a la puerta Pero no Hay un dron mosquito arriba Con eso tan peligroso No se ve nadie No No se oye nada Ni se ve nada Está libre pues A ver Allá Acá me ha entrado A uno Ah era una máscara de gas Eso sí lo ocupo Ahora sí ya me la voy a poner Ya me la voy a quitar A ver niños Si sirven Hay uno acá arriba Hasta dónde voy a tener que ir Corriendo Que tengo miedo chicos De que me anden siguiendo Írenlo 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 No me ha visto aquí chicos Es que como yo no salgo de allá Por aquí Debe venir Que me voy a poner pecho tierno Y ya se va de eso Minita en el resurgimiento Bueno niño ya Se va a poner bueno Otra vez gané una partida En resurgimiento Fue la primera que gané Allá hay gente Allá hay humo Allá hay gente A ver vamos a irnos Todo el túnel derecho A ver qué hay Nada más para ver Se me hace que voy a entrar A la prisión Siren No hombre chicos No me sabía yo este truco Ya estoy en la prisión Oh Aquí había entrado Aquí se esconden Las ratas camperas Ya estoy en zona Yo ya estoy en zona Uy Tú vienes de acá abajo Vamos Vamos Que no arriesgan No gana Vamos acá A ver quién Mina De una mina Por ahí A ver a quién le cae Hay uno arriba Eso sí sé Pero pues No se ve nadie No Hombre chicos Ya voy a ganar Bueno no salimos Los victorias Antes de ir Íralo 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 Mira Otra vez Ahí voy Yo en ese avionzote Como siempre Pero me cambié de personaje Al ghost Que se consiguió gratis Que aquí somos humildes Chicos eh Pura gente Humilde Que hay aquí Bueno ya Dejemos de eso Vamos a caer otra vez acá Resurgimiento Sobrevive a la cuenta Donde encontré mi armamento Como acá Pues ahí Primero voy a ir allá Y luego allí Ok Acabo de aquí a allá Llegamos recio No 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 Miren Primero vamos a ir allá Y luego allá Ok Miren mi personaje Chulo No hombre Chicos Aquí al último Aquí al último Bueno pues ya estamos aquí Vigilen el cielo No no hay nada No me gusta nuestra Peor de verdad Dece los tiros Eh ten piedad Compa Tenga piedad Tenga piedad 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 Vamos a activar el chat Para pues pedir ayuda ¿No? A ver Chat de proximidad Chat de proximidad Sí Chat de últimas palabras No ya 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 A ver ¿Ya me escucha? Sí Ya 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 está listo el chat Ya Voy a pedir que me Que me cuiden Pues Ya ahorita no voy a hablar No déjalo apago Porque si no El sonido Chat de bus Así Porque si no me voy a escuchar Todo lo que hable O mejor No 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 Ah no silenciar a nadie Sonido No ya 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 Fuga Ahora si ya ponen un gano Hay que ponernos listos Ir un francote No manches chicos Se me hace que fuera Que me mato Te voy a decir Que hace Hacemos equipo Al que me tope Es decir Equipo Así dice que sí Al final Lo voy a matar Niños Para ganar la partida Si ganamos chicos Pues no Va a quedar uno Le voy a decir Yo me mato Por ti Y lo agarro a balazos Allí Sí Así debe de ser mi plan Así se va a hacer Y mi armamento Vamos a hacernos por acá Como ahorita Iré chicos No casi chicos No ya no pude Ya no pude Ya me quité los modos pro Vamos a agarrarse Ah no Esa no Así Por ahí andaba el de ese El francote Gíralo Gira Mira No Ya lo vi Ay no Mejor me abajo Niños Vamos a ver Si escuchamos pasos Uy Se escuchó un paracaídas Acá arriba ¿Dónde andará? Ahí viene de acá abajo El compa Y se me hace Que sí me vio Sí Sí me vio chicos Si no Yo hubiera entrado Ahora va a venir Por arriba Gíralo 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 Sí ya subió Por acá Va a ponerme acá O que entré Por ahí Niños Si me ha tocado Si han entrado Por ahí A ver A ver ¿Cómo el harán? Gíralo 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 Con que me quieras Trolear No Hombre Niños Gíralo Gíralo No Mejor no Deja que se bala 100 entre ellos Yo le hacía Un par Lo malo es que Allá han dado Un Franco Tíralo Es que Habían mucho Chicos Vamos a bajar Por aquí Allá había Uno Gíralo Más Chicos No Otra vez Otra vez Otra vez Ya la última Ya la última Espera al revés Llegué Ahora sí El armamento ¿Por qué no? Hombre Está bien Lleno allá Vamos a sacar aquí Primero Ahora sí Fuga para el armamento Míralo Aquí está Qué bendición Chicos Qué bendición Ah Fuga Fuga Gíralo Gíralo Ya me están apuntando A mí también de atrás No, no, no Eso no se puede ser posible Pensaba que me iba a dar cuello Pero no Hombre chicos Qué les digo Yo soy bien bueno Ya Vamos a recargar Porque si no No, hombre Otra vez Allá anda otro A mi altura Aquí anda Gíralo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy No, no se creen No se ve nada Bueno, sí Y entró Por ahí Gíralo 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 Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi Ya lo vi Ahí estaba Ah, chicos No me digan Que ya se me perdió Uy, 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 uy No Ya Ahora sí Ya voy a ganar Ya no voy a rushar Porque si no Otra vez me van a matar No, 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 no Miren Ahí está mi loot Ah, no, no se crean No, no es mi loot Pero Sí, sí, sí Es mi loot Ya traigo mi loot Ya traigo mi loot Ya, ya traigo mi loot Otra vez Ya, ya, ya Ya me voy a poner Trucha O sea, recargarle Tengo tres balitas Sí trae balas Y todavía se mueve Yo dije que ahí se va a caer el gas Voy a esperar a que caigan A que salgan Es que no traigo más caras de gas No, no se que haya Yo me voy a ir ya Fuga Fuga, fuga, fuga Por acá por donde me mataron Vamos a irnos para acá Enemigo entrando en el área Desde aquí, chicos, eh Si se fijan como le hice No me vio el compa No me vio No me vio No me vio No, hombre, chicos Por eso deben de andar bien alertas Eh Eh, chicos, imagínense Que me toquen en una partida No, hombre, chicos Estuviera chido Ay Mira dinero Mmm, dinerito Quedan 25 Ay, se oyen balas Gíralo, gíralo, gíralo No, hombre, chicos Mira, ya hay ando otro Y ya lo vi Oh Liquidación activa Ahorita va a salir por aquí Gíralo Eh, no, hombre, chicos Que pro Con 10 balitas nada más Miren, aquí está su luta Ahora por donde voy a ir a rotar A ver, pues la zona está acá Voy a ir al centro de control Y ahí hay otro ¿No lo vieron? Yo sí Jejeje El resurgimiento terminará Bien, estaba por allí Camino para allá Gíralo ¡Hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ten piedad, compa! ¡Hombre, chicos! No Bueno, llega Creo que ya es el último resurgimiento Voy a decir otra vez Dónde me mataron ¿Dónde me mataron? Acá ¡Gíralo! ¡No manches, chicos! Un franco ¡Adelante! ¡Tira! ¡Casi, chicos! ¡No, hombre! ¡Listo, chicos! Ahí voy ya En la última partidita ya Ya para terminar el videíto No me voy otra vez Bien doradito Bueno Voy a caer en donde mismo otra vez Acabo ya Ya no voy a abrir el mapa ¿Dónde está? Más donde Sí, está caer Resurgimiento Pero voy a caer Ahí Ya no me acuerdo Ni me encuentro Mi armamento, chicos ¿Vio uno? Pero no, no, no No, no se ve nadie Esta arma No la voy a agarrar Quiero mi armamento Agárralo Fuga Para acá adentro A ver si me ha montado No, no, no 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 Ahí está, sí No ¡Armamento! ¡Ah! ¡Qué pro! Vamos a subir otra vez por allá Porque siempre Siempre hay hay uno Uno o dos O uno Hay uno Miren, chico Ya me sale No hay granadas No, granadas no Eh Vamos a poner ese No, no hay nada Es que yo quiero un ¿Cómo se le nombra? Ay, menso Ay, no Dios mío Estoy bien menso Nomás me llega uno Por aquí Vamos a emplacarnos Es un mosquito Y eso significa Que debe haber uno Por allá Por allá Yo no abrí ahí O si abrí No, yo no estoy aquí Eso significa Que hay gente Chicos Hay gente Vamos a ver Donde hay gente Como que Está muy aburrida La partida Yo ya quiero Ir a lo bueno A ver de aquí Gíralo Gíralo Y pobrecito Niño Vamos a darle Cuello A niño Ay no Dios mío Qué gente Pero soy Aquí voy a quedarme Acabo de aquí Yo ya viste Y no se ve nada Esa es persona No, ¿verdad? Parece Uy, uy Pero un mosquito Cierta un mosquito ¿Qué era? Uy, pasos, pasos, pasos ¿Qué puedo salir de ahí? De allá Uy Plotó aquí Siento que viene, chicos Siento que viene Ah, pues traigo este, ¿verdad? A cero metros No marca No marca Un C4 Es Ya viene una entrega De armamento ¿Qué se escuchan? Se escuchan Pasos, chicos Y ya le explotaron La mina Está arriba Está arriba Hasta arriba Ay, este Compa Ah, este Para allá No te revivas No te revivas Ay, dije No, este Sí me va a matar No, sí, sí Se pudo Sí se pudo Porque no No lo remate Rápido Y ahí viene El gas No hay que recargar Ahí viene Una Y entro Ya se fue Para allá Va a subir Va a subir Ándele Ándele Compa Eh, ¿pa' qué anda? Campeando No se campea Se Rushea Eh Rushar Nada, chicos Es un buen consejo Que les voy a decir Yo Y para allá Cayó otra vez Es que tengo miedo Del dron Dos Del dron Mosquito Chicos Y se me hace Que ahí viene El gas Ahora sí Ya Esta Partida Se gana Porque se gana Eh Si no De qué va A ver De qué sirve Haber grabado Este video Si no hubiera Ganado No hay nada Ya no traigo espacio Chicos Bueno ya Bien Ya bien Ay, el gas El gas El gas No me acordaba Míralo, míralo, míralo Otra vez es ese Ese es otro No me acordaba Del gas Aún quedan 25 activos En la zona Otra vez tú, compa No se aburre No se aburre Ese compa La neta ¿Eh? ¿Cuándo va a prender? Que conmigo nadie se mete Niño Fuga Para arriba Fuga 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 Por aquí es peligroso Chicos Aquí a cuantos No encontré En la partida anterior Cuantos no encontré Por allá De haber alguien Campeando Porque De que Campers No faltan Nunca Tan Está quien Se nos atraviese Vamos a saber ¿Quién hay aquí? Nadie Es que ¿Cómo puede ser posible? Chicos Que no haya ganado Diré Mira Está muy solo ¿No? Pues Aprovechemos Porque si no A las últimas horas De la ronda Se va a llenar todo Y pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Todavía falta mucho Círculo Niño Muchísimo Ahora vamos a ir ¿Para dónde? Centro de control Podemos ir acá A la casota Grandota ¿Qué ves tú compa? No se aburre compa Ya me la topé Como cinco O seis veces Ay no Acá hay unos Ha de ser el mismo El que está entrando Pues porque ¿Quién más? Se nos aburre Me lo topé Como cinco o seis veces Chicos Veinte metros Híralo No 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 manches Chicos Me mató de un tiro Que no la haga Gánate tu oportunidad Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Ay dios mío Pállame Quedaban menos de veinticinco Aún en pie Fuimos valientes Hay que estar orgullosos Esta pistola Yo si la tengo La voy a poner Ya vi que si es buena Mira Mira nomás Mira nomás Bueno chicos Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Suscribanse Activen la campanita De notificaciones Para cada vez que Activen la campanita De notificaciones Para cuando yo suba Un nuevo video Ustedes les esté llegando Y Hasta la próxima Hasta la próxima